y hoy quiero decirles algo importante hay un acuerdo que se viene llevando a cabo hacia la gobernación con el partido liberal pero hemos identificado que el partido liberal con más de 14 pueblos de Boyacá tiene unos acuerdos con un partido que ha venido acabando el agua, promoviendo la megaminería asesinando líderes sociales y demás que es el centro democrático y en nuestros estatutos y principios está Presidenta que nosotros no compartimos con este partido que le ha hecho daño a los campesinos, a los indígenas a los afrodescendientes y a muchos sectores nosotros respetamos los derechos humanos y realmente no compartimos ideologías con líneas de pensamiento que le han hecho daño al país es por eso que esta alianza que teníamos en la que creímos alguna vez en la que pensamos a partir de hoy debido a esa trampa donde nos invitaban a Arco Avales donde también iba a llegar el centro democrático no la compartimos por lo tanto hoy le anunciamos al partido liberal que ese acuerdo hacia la gobernación de Boyacá por respeto a nuestra ideología por respeto a nuestro pensamiento por respeto a la vida digna de los pueblos ¡se rompe! ¡se rompe y se aprueba! 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 ¡se rompe y se aprueba!